Música Hace tres semanas aproximadamente he tomado este grupo 2004B Grupo que dejó el profe Maximiliano Pérez, trabajaba con nosotros El grupo entiende los aspectos técnicos individuales Obviamente hay que trabajar mucho en la parte táctica, en la parte técnica colectiva Pero lo técnico si es un grupo que ha mejorado bastante Durante estas tres semanas hemos visto un gran cambio en el físico Y a nivel táctico y que tocamos mucho el balón Y se ha reflejado en la cancha ya que tratamos de salir tocando el balón O sea el entrenamiento es más exigente pero a la vez es mejor para uno Ya que eso le sirve como persona y pues a futuro Tiene más técnica, les exige más No les da tiempo de ponerse a molestar entre ellos Sino que todo el tiempo es trabajando y eso pues los ha ayudado mucho La idea es resaltar el trabajo del profesor Maximiliano Que dejó buenas cosas Cada uno de los roles que el profesor determina en cada uno de nuestros hijos Se ve reflejado ahí en las posiciones, en la disciplina, en lo juicioso Y como se mueven dentro del campo Iniciamos con un grupo hace tres semanas El grupo 2008 de la categoría 2008 blanco Precisamente del profesor Vera Lo que se pretende para este proceso digamos en este momento Es empatar esas cualidades que tiene cada niño Y así formular una buena estrategia colectiva para poder buscar los resultados Vemos que es un profesor que tiene su jerarquía, su carácter Se compagina muy bien con los niños Los incluyen sus actividades, ríen y recochan en el buen sentido de la palabra Y también les exigen el campo de juego mucho Tres, 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 tres